Hablamos hoy de un órgano muy importante de nuestro cuerpo. El hígado es el filtro natural por el que cada día pasan cientos y cientos de litros de sangre que una vez que salen de él vuelve a estar limpia y depurada. Depurada de todos los tóxicos, metales pesados, aditivos alimentarios, pesticidas y todo tipo de venenos que voluntaria o involuntariamente vamos ingiriendo o van pasando a nuestra sangre. Por esa razón, si consiguiéramos desatascar este hígado, esos miles y miles o millones de tubitos como los de un colador que pueden estar taponados, no sólo podríamos recuperar nuestra salud si es que sufrimos de alguna enfermedad, sino también nuestra vitalidad. Para ello podemos utilizar plantas medicinales que estimulen el hígado. Por ejemplo, el popular cardomariano, que se le conoce nada menos que como el guardián del hígado y un estudio de la Asociación Médica, ABC, confirmó que el cardomariano tiene efectos hepatoprotectores y que era capaz de regenerar incluso las células hepáticas, los llamados hepatocitos, cuando éstos ya habían sido dañados. Igualmente, además del cardomariano que es depurativo de la sangre, tenemos la alcachofa, que según datos de la Fundación Española de Nutrición, no sólo aporta proteínas, fibra, fósforo, potasio, esteroles o cinarina, sino que apoya la digestión y la depuración del hígado y de nuestro cuerpo en general. Y qué decir de la conocidísima menta, que además de deliciosa, su infusión es digestiva, tónica, pero sobre todo estimula también nuestro hígado. Por último hablaremos de la cúrcuma, ese polvo naranja, esa especie culinaria, que se extrae de una raíz y que es proveniente de la India y que se relaciona con la protección de las enfermedades hepáticas como el hígado graso, la hepatitis, la cirrosis o los problemas de la vesícula biliar. Y es que la cúrcuma tomada a diario en pequeñas cantidades y mezclada con una pizca de pimienta negra es capaz de depurar nuestra sangre de esas sustancias tóxicas, metálicas y todo tipo de venenos que están circulando en nuestra sangre y que nuestro hígado y nuestros riñones no dan para expulsarlos.